Ah mira, tenemos tres oportunidades de éxito y una oportunidad de fracaso Así que básicamente aleatorio No, me estás jodiendo Le daba en el suelo, no le importaba nada ¿Qué pensabas que pasaría en una carta de llamada emboscada, eh? No sé, capaz que una princesa viene y me da un pico, no sé Obviamente una emboscada ¡Huesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un juego de cartas, rol, acción No sé, una mezcla más rara Y dije, la puta madre, tengo que traerlo del canal y tengo que probarlo Así que vamos a ver qué onda En teoría vos tenés que luchar contra este señor con cartas Pero a la vez hay peleas y... Vamos a ver qué onda Empieza el juego, uno vive y uno muere Estoy hecho de carne y hueso, pajero A ver, continuar Oh, sota de las arenas El jefe de los bandidos es más fuerte y rápido que la mayoría de los bandidos encontrados Puede enfurecerse y desatar ataques poderosos imposibles de bloquear Además inspira a sus seguidores para que robin ahora... El arruino de un antiguo pueblo... Bueno, básicamente le cuenta la historia del bicho este Supongo que es el jefe, ¿no? Continuar Ay, chabón Esa magia negra que tenés A ver, vamos a ver qué onda Ajá Esas son mis cartas Y él tiene sus propias cartas Deja que las cartas caigan donde debemos empezar Muy bien En teoría tengo 100 de salud 20 de comida Y 10 de oro Ok, elige tu próxima carta Esta no, ¿no? Esta es la que tengo Vamos a la siguiente carta Bueno, esto sí es lo algo que había visto Que cada vez que elegís una carta Te quita uno de comida Señor Lionel A ver, esta... ¿Qué? Parece un sapo con bigote Continuamos Mientras disfrutas de tu cena en una taberna local Un anciano se sienta junto a ti Golpea dolorosamente tu hombro con un bastón de madera Para captar tu atención Y ves que apag... Y ves que parece ser un duende disfrazado de humano de mala manera Sí, posta, qué onda Qué onda, guachín A ver Su cara agostada te sonríe Con un abismo de locura Mi nombre es señor Lionel Dame lo que necesito, chico Conjuraré el deseo de tu corazón Con esta varita hechicera creada por mí Ok Se ríe descontroladamente Y lo reventú en un instante Y después se sienta pacíficamente esperando tu respuesta Bueno, acá tenemos las opciones Dale el pan de tu plato Bueno Dale 20 monedas de oro Que básicamente no tenemos Tenemos 10 Pregúntale qué necesita Ignora al duende Bueno, para arrancar el juego Digamos que ignorar a un bicho Que tiene una cara de un hijo de arremil Puta Medio como que no es una buena idea Darle el pan de tu plato ¿Qué onda, chabón? Yo tengo ganas de comer también Así que te vamos a preguntar Qué mierda quiero O sea, si viene un chabón Me pega con un batón de ateli ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, pájero? ¿Qué quiere? ¿Qué necesito? Necesito ayudarte Después golpea el suelo con su bastón Y aparece un escudo a tus pies ¡Oh, me di un escudo! Aquí tienes, sombretón A la mierda Conquería conmigo Sonríe cálidamente Mostrando sus dientes amarillos y mellados Tu cara me recuerda a mi hijo No nos conocemos, ¿verdad? Destapa una carta de escudos Los escudos proporcionan una disminución pasiva de daño Pulsa Q para reflejar proyectiles Contraataque y reflexión Ok Ahora puede reflejarlo a distancia Básicamente lo que acabo de leer ¿Para qué me explicas? Antes de que puedas detenerlo con la velocidad de su hermano Recoge una cebolla encurtida de tu plato Y sale corriendo Ah, y me roba comida, hijo de puta Pero bueno, me comeré el pan solo Próxima carta ¿Podemos ir para allá o para allá? Date de ti suerte para ti Vamos acá Cañón retorcido Ese primer momento Esa arma reluciente Esa llamada de la acción De la aventura En verdad No hay nada que se le compare Todas las cartas que van apareciendo Son completamente random O sea, te puede salir lo que sea Y... Vas roleando Y vas haciendo acciones Y básicamente jugas como se te canta el culo Bueno, pero tratas de jugar bien Porque si no te morís Ok Divisas un arma que brilla Bajo la luz del sol Junto a un esqueleto en el fondo del cañón Ajá Las paredes del cañón están cubiertas de gruesas vainas Que facilitan su escalada Desciende para recoger el arma O déjala Y bajemos a buscarla, ¿no? A ver qué Ah, mirá Tenemos tres oportunidades de éxito Y una oportunidad de fracaso Así que básicamente aleatorio No, me estás jodiendo Comienzas tu descenso por el acantilado Pero el copo de tiempo patina Se cae contra las rocas inferiores El repartidor destapa una carta de dolor La concha ¿Cuánto me va a quitar? Diez puntos de sal Muy lindo Ay, vaya ¿En serio? ¿De cuatro me tocó la mala? Fracaso Es que me cago en la puta Continuamos Hubiera tenido una Ah, bueno, la tuve Pulso botón izquierdo del ratón Para golpearle el enemigo Bueno, me hice mierda Pero por lo menos estuve el arma Claro, me caí Pero al menos tengo el arma Hacha oxidada Es lo que tenía antes Y esta es la espada Tiene daño más Me parece bien Vamos a usar la espada Sí Sí Después Va a haber pereas y esas cosas Próxima carta Vamos a ir Ahí está La doncella No me sorprende descubrir Que este encuentro Se mantiene vivo en tu memoria Ok Qué bella mujer Supongo A ver qué onda Un día En un bosque sombreado Encuentras una dama elfa Se detiene para saludarte Soy Meret Habitante del bosque Mi gente lleva mucho tiempo Ayudando a los mortales De este reino ¿Qué tipo de ayuda está buscando? Vida más larga Provisiones Oro Vida tengo bastante Comida tengo bastante Dame plata puta Meret se sorprende No es propio de un aventureo Suplicar moneda Pero de acuerdo Si es lo que desea Bueno, si me está dando La opción de moneda Que me venía a seguir Ay, pero qué héroe Tan raro El repartidor destapa Tres cartas de oro De ganancia A ver cuánto ganamos 15 monedas de oro ¿Qué más? 25 monedas de oro ¿Qué más? 20 monedas de oro Ya estamos Millonarios Muchas armas encantadas Tienen habilidades poderosas Que pueden cambiar De curso de la batalla Pero solo si quien las empuña Recuerda utilizarlas Adiós mortal Adiós Mujeres bellas Y nos queda una carta Escaleras Y nos vamos a la mierda ¿No? Abajo Busca núcleo central Ok Nos vamos Recorre las escaleras Vuelve atrás No, ¿para qué voy a volver atrás? No, no Vamos para la escalera Te embarcas en el próximo tramo De tu aventura XD Dale, continuo Está en el último piso De nuestro sencillo mapa Ok Tu oponente te espera Encuéntralo Entre toda esta carta Está el jefe final Si me derrota Bueno, aún es pronto De hablar de victorias y de derrotas Veamos de qué estás hecho Hecho de acero ¡La tienda! ¡Ahí nomás! Mortales, tengo oro Vamos a ver qué podemos comprar Y puedo venderme hacha En un bosquecillo sombreado Junto al transitado camino Encuentras a un mercader Intinerante deseoso De negociar Con un aventurero Acércate de la tienda Pasa de largo En las tiendas Comunes ofrecen Diversos artículos Y curaciones Pero sus precios Son un poco más altos De lo normal Bueno, te cago En todos lados Así que vamos a la tienda Bienvenido, sabio y bajero Tenemos mucho que ofrecerte ¿Ok? Si te preguntaba ¿Por qué has recogido Todo ese oro? Aquí tienes la respuesta Ok Artículos Vender artículos Curar heredas ¡Ah, mira! Ya tengo 100 de 100 O comprar comida Vamos a comprar artículos, ¿no? A ver qué onda Casco 20 ¡Para, para! ¡Déjame! ¡Espera! ¡Volver! Quiero verlas ¡Ah, mira! Daño 25 Es más ¡Ajá! Revira los enfrentamientos De escaleras Al acceder a un nivel Y proporciona Bonificación Y ahora Al mostrar Cada enfrentamiento De un nivel Durante el combate Pulsa 2 Para lanzar cuchillos Hacia los 8 puntos cardinales Un escudo Un escudo ya tengo, ¿no? A ver, volvamos atrás A ver si es el mismo escudo Que tengo yo Sí, el mismo escudo Que tengo yo No te lo voy a comprar Por 7 pesos Encima nada Mira, me voy a comprar El casco de explorador Este que parece Que es un ataque Vamos a comprar El ataque Y no nos alcanza Para poder comprar No, no, sí Daño 25 Y valor 10 Y bueno, es un poco Para el punto Dale, sí Compremos todo Ya está Un arma de campesino Aunque eficaz Ok, ya está Nos quedamos sin plata Pero estamos bien equipados Ah, pero, pero Podemos vender Podemos vender la espada Vendida Y bueno, todo lo demás Ya está perfecto Nos vamos a ir a la tienda, pibe Vamos al siguiente A ver cuando me van a hacer luchar ¡Emboscada! Primera batalla ¿Qué pensabas que pasaría En una carta llamada emboscada, eh? No sé, capaz que una princesa Viene y me da un pico No sé Obviamente una emboscada Bueno A ver Un ligero crujido detrás de ti Te advierte De que tu vida Está en grave peligro Destapa una carta monstruosa Oh Arena 3 Ajá ¿Ahí qué onda? A la mierda Ah, mirá que copado Ay, las cartas Que fui agarrando De scud Y todas esas cosas Mirá como se van equipando A ver como es La onda esta Con dos Uso el artefacto Ok Perfecto ¿Qué? ¿Qué? Ar... Tomá ¡Artefacto! ¡Jojo! Si es facilazo No son nada contra mí Y ya está Muertísimos lince Mientras exploras la zona En busca de objetos de valor Descubres uno de los contrincantes Está siendo el muerto Mátalos en sigilo O huye No, no Los estamos matando ¿Qué onda? Ah bueno Vamos a ver si tenemos suerte o éxito A ver A ver, a ver, a ver No me jodas No me jodas A ¡Puta! Eres atacado por sorpresa Y derribado Cuando te recuperas Te encuentras solo con los muertos La concha de tu madre ¿Por qué tengo tan mala suerte? Ah, por no me robar nada No, no sé qué pasó ahí Pero en serio Dos, dos veces Oh Un paladín Ya está Perfecto Derrotemos al pibe Eh, dale Sota de las arenas Supongo que cuatro enemigos Ahí está el jefe ¿Por qué te hace el vivo, Gil? Sota de las arenas Sí, me faltó una carta Bueno, esto Ahí está Eh, eh, eh Eh, eh, eh Tomá Ahí, a media masa Tomá Tomá Sí, que decir Que es bastante sencillo El gameplay Hay que aumentar La dificultad, loco Bueno, igual El primer nivel Capaz que es simplemente El tutorial esto Le daba en el suelo No le importaba nada ¡Morite! Gil ¡Ah! ¡Ah! Se prendió fuego todo ¡Opa! Sota de las arenas Me brilló la cara Que se lo coman los gusanos Ok A ver qué gane Estamos solos En el comienzo De nuestro camino A ver, activamos esto ¿Eh? Eh Ok, gané todas estas cartas Eh, añadir A medida que mejor Eso también lo hago Muy bien Y esto supongo Que será mi equipamiento Y haríamos la última cosita Esta Ataque bandido Y tiene una llave Ok Hacemos un nuevo trato Vamos a otro Vamos a otro De una ¡Gracias! 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 Gracias.